El objetivo de este directorio es trabajar en forma conjunta y coordinada para solucionar los problemas que aquejan a los usuarios del transporte público metropolitano. Y este directorio está conformado por el ministro de Transporte, quien les habla, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Hondurraga y el intendente de la región metropolitana, el señor Claudio Reo. Como actividades de este directorio, vamos a revisar el estado actual del sistema de transporte público. Vamos también a presentar un comité o un grupo de trabajo, una fuerza de trabajo de gestión de muy corto plazo, o sea, un grupo de trabajo muy ejecutivo para que nos den, que nos pueda revelar cuáles son los problemas concretos en distintos puntos de la ciudad y dar una solución de corto plazo, mediano plazo y largo plazo para mejorar la calidad de servicio del sistema. También vamos a revisar el programa de inversión del transporte público en la capital. Esta es justamente una actividad donde necesitamos una coordinación entre todos los entes, todas las autoridades que tienen incidencia en los temas de ciudad y por lo tanto este directorio es muy importante para acordar y coordinar las acciones para llevar a cabo el plan de inversiones. Finalmente, quisiera señalar que también para nosotros es muy importante contar con la opinión de los usuarios, con la percepción de los usuarios, algo que vamos a estar analizando, cuál es la percepción de los usuarios, cuáles son los problemas concretos que se ven en la calle y poder dar una solución a esos problemas. Yo sé que aún queda mucho por hacer, este es solamente el inicio, vamos a trabajar coordinadamente de ahora en adelante para realizar todas las tareas y cumplir todos los objetivos y metas que tenemos para mejorar la calidad de servicio del transporte público en la capital. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.